Bueno, pues con la polémica todavía viva por esa nevada que cayó el pasado fin de semana y que dejó a mucha gente, a muchos coches en la P6 atrapados, también por esa polémica que creó la DGT con ese tuit, indicando qué debemos llevar en el coche, hasta casi 20 artículos era lo que indicaba la Dirección General de Tráfico que debemos llevar en el coche para estar preparados ante una nevada. Y estamos con Andoni Martín, que es el presidente de la Asociación de Autoscuelas de aquí, de Soria. Andoni, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un saludo para todos. Bueno, con quién mejor hablar que contigo para que nos cuentes. Lo primero, ahora veremos qué hay que hacer cuando uno ya está al volante, con una carretera con hielo o con nieve, pero lo primero es saber qué debemos llevar, qué es lo realmente necesario llevar en el coche para enfrentarse a una situación de conducción en condiciones meteorológicas adversas. Bueno, yo ahí distinguiría, digamos, entre aquello que se nos obliga a llevar y aquello que es recomendable que llevemos. Lo primero de todo que hay que llevar con nosotros en todo momento, pero en estos especialmente, es digamos el sentido común. Tenemos que plantearnos que evidentemente que las circunstancias son distintas a lo habitual, que tenemos problemas de adherencia, que tendremos problemas de visibilidad y esto tiene que estar presente en todo momento. Así que, bueno, si quieres empezamos por lo obligatorio, ¿vale? No solamente para estas circunstancias, sino, digamos, como digo, para todas, ¿vale? Empezamos hablando, si te parece, del chaleco reflectante. Un elemento, pues que, bueno, hay que tenerlo a mano, no nos vale conternos en el maletero porque tendríamos que apearnos ya del vehículo con el colocado. Hemos de tener en cuenta, como decía, que las condiciones de visibilidad son mucho peores, con lo cual tenemos que hacernos visibles para empezar nosotros cuando vayamos a actuar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lógicamente, además del chaleco, para hacernos visibles a nosotros, tendremos que hacer visibles a nuestro vehículo y para eso tendremos que emplear las luces correspondientes, luces de posición, luces de emergencia, si nos tenemos que apear o si tenemos que inmovilizar el vehículo, ¿vale? Y una vez que hagamos eso y que inmovilicemos lo mejor posible en nuestro vehículo, en un espacio que, a ser posible, no moleste, pues, por ejemplo, los propios quitanieves que, como tú mencionabas en la AP6, la semana pasada hubo problemas, pues parte de esto tuvo que ver con el hecho de que los quitanieves no pudieron efectuar su trabajo. Algunos dicen que había pocos quitanieves, no lo sé. En cualquier caso, si había pocos o muchos, esto es algo que tendrán que dirimir, digamos, las administraciones competentes, pero en cualquier caso, por muchos que haya, si no pueden actuar, pues no tenemos nada. Bien, dicho eso, vamos, si te parece, a la parte de atrás. Y otro elemento obligatorio de llevar entre la dotación de nuestro vehículo serían los triángulos de preseñalización de peligro. Vuelvo a insistir en la importancia de que nosotros hagamos hagamos visible nuestro vehículo y nuestra situación de emergencia. Y para ello, pues, disponemos de los triángulos. Unos triángulos, como podemos ver, que son relativamente sencillos de montar, no suelen tener excesiva dificultad, ¿de acuerdo? ¿A qué distanciándome hay que colocar los triángulos? Porque hay ocasiones que vamos por la carretera y nos encontramos el triángulo pegado al coche, que al final no sirve para nada, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tenemos que colocarnos a una distancia de 100 metros mínimos de nuestro vehículo, ¿de acuerdo? Perdón, tenemos que colocar una distancia de 50 metros mínimo y visibles a 100, ¿de acuerdo? Esto es el mínimo. Lógicamente, si los ponemos a algo más de distancia tampoco pasa nada, pero más vale pecar de exceso que no de defecto. Como tú bien apuntas, muchas veces nos los encontramos justo, justo donde tenemos el vehículo y esto hace que realmente su eficacia sea muchísimo menor. Los tendríamos que poner en principio la parte trasera y la parte delantera del vehículo, ¿de acuerdo? Salvo que nos encontremos en una vía de sentido único, que como no va a venir nadie de frente, no tendría demasiada lógica colocarnos en esa parte delantera, o que tengamos más de tres carriles en la vía. Yo recomendaría que cuando vayamos a colocarnos, los utilicemos ya de una forma que nos protejan, ¿cómo? Simplemente andando con ellos, mostrándolos. No los llevemos recogidos, no los llevemos guardados en la funda que acabamos de ver, o no los llevemos, pues por ejemplo, así. Sí, simplemente lo mostramos hacia donde nos pueda venir la circulación, vamos avanzando y los colocamos allí donde veamos que va a ser eficiente. Si por ejemplo nos encontramos en una curva, a la salida de una curva con nuestro vehículo, o cerca de esa salida, pongámoslo antes de la curva, para que el vehículo que venga por esa vía, pueda ver el triángulo antes de entrar en la curva, que no se lo encuentre justo después y poco después con nosotros. Ya sabe que hay un obstáculo al pasar esa curva. Eso es, efectivamente. Vale, lo principal entonces, en un primer momento, es hacerse visible con el chaleco, con los triángulos. Y las luces del vehículo, lo importante. En caso de estas semanas, tenemos de nuevo previsión de nieve, supongo que a lo largo del invierno volveremos a tener alguna jornada complicada para conducir por carretera, por el hielo, por la nieve. ¿Qué tenemos que llevar? Estamos viendo ya en el maletero cadenas. Sí, las cadenas no son obligatorias, no forman parte de los elementos que tenemos que llevar obligatoriamente en el vehículo, pero sí que es altamente recomendable que dispongamos de una de ellas. Hay que tener en cuenta que, en función del tipo de cadena que compremos, porque hay diversidad en este sentido, los precios pueden variar, lógicamente, pero tampoco estamos hablando dentro de lo que sería todo el importe del vehículo, no estamos hablando de un coste excesivamente importante. Entonces, yo creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, y más en una provincia como la nuestra, que, bueno, hombre, no vivimos en Siberia, pero raro es el año que no tenemos alguna situación problemática. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que disponer de ellas y meterlas en el vehículo, pues, cuando tengamos noción de que vamos a tener una situación de este tipo, no es para nada algo que tengamos considerado como una locura. Es decir, es un coste asumible que nos puede salvar de un problema. Tenemos diferentes tipos de cadenas. Aquí tenemos, yo creo que son las más conocidas. Sí. Tenemos también ahí de... He traído... Una especie de lona, ¿verdad? He traído otro tipo, que serían estas fundas, que vemos aquí, e incluso tenemos alguna otra, que también son muy eficientes, ¿de acuerdo? Y que consisten en, bueno, pues, un disco que llevaríamos en la parte, en la parte, digamos, central de la llanta, llevaríamos un disco sobre que encajaríamos lo que actuaría propiamente como, digamos, como cadena. Se colocan muy sencillamente porque son un clic, tanto para poner como para quitar. Lo que ocurre es que es así que es cierto que tienen un mayor coste. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el que no quiera asumir ese coste porque a lo mejor, pues bueno, pues no lo va a utilizar tanto como para pensar que va a amortizarlo correctamente, bueno, pues tiene estas dos alternativas que acabamos de ver, las de lona y las cadenas, digamos, tradicionales propiamente, que perfectamente van a hacer su función. No sé, Andoni, desde tu experiencia, ¿cuáles son aquellas cadenas más eficaces contra la nieve o el hielo? Bueno, las tres que acabo de mencionar son correctas, son perfectamente, válidas, homologadas y la Dirección General de Tráfico las admite sin ningún tipo de problema. Es verdad que, por ejemplo, las cadenas de tela, las lonas, si tú circulas por un espacio donde no haya nieve o hielo, se deterioran mucho más rápidamente. Pero a cambio, se colocan también con bastante, bastante facilidad, ¿no? La gente tiene un cierto miedo a colocar las cadenas tradicionales, pero, bueno, en el fondo tampoco es tan complicado, lo único que, claro, esto es como, pues como todo. Aquello que haces en diferentes ocasiones y con reiteración, pues llega un momento en el que lo automatizas, digamos, y lo acabas haciendo muy sencillamente, y aquello que haces, pues muy esporádicamente, pues lógicamente te cuesta un poquito más. Claro, normalmente, hasta que no nos encontramos en la situación problemática, es decir, estamos con el hielo, estamos con la nieve, y en una situación donde nos hemos quedado tirados, pues no nos preocupamos por colocar las cadenas, ¿no? No estaría mal que ensayásemos en alguna ocasión para ver realmente que es muy sencillo y que una colocación de cadenas, si realmente lo tienes trabajado, pues, hombre, no se tiene por qué llevar más allá de un minuto o dos minutos. Bueno, tampoco es una cuestión de que pongamos un cronómetro, como si esto fuese la Fórmula 1, ¿no? Pero que no es necesario hacer ningún máster ni pasarnos horas. Pues si te parece, Andoni, vamos a ver cómo sería técnicamente, o prácticamente, mejor dicho, la colocación de unas cadenas en el vehículo. Sí, he traído dos cadenas tradicionales para que veamos que lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la dimensión que tiene nuestra rueda. Para eso hay que fijarse en la nomenclatura de la misma. En el flanco de las ruedas, todas las ruedas traen, ahí lo podemos ver, la dimensión que tiene. Esta es una dimensión muy estandarizada, 205 barra 55 R16, muy estandarizada hoy en día, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer es comprar una cadena que sea adecuada a esas dimensiones. Esto, evidentemente, en el centro en el que nosotros vayamos a comprar, nuestro taller de confianza, o, bueno, donde cada uno considere oportuno, tiene que darle esas dimensiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver al detalle cuáles son las dimensiones que admite, en este caso, estas cadenas. Si nos fijamos, vamos a encontrarnos con que no admite las dimensiones que yo he dicho hace un momentito, ¿vale? 205, 55, R16, que como podemos ver, no aparece. Así que, evidentemente, estas cadenas no serían adecuadas para esta rueda. Por contra, tenemos aquí ya unas cadenas que sí que serían adecuadas, a ver si lo encontramos. Ahí la tenemos. 205. 205, esa es. Con lo cual, pues una vez que ya tenemos la cadena adecuada, lo que tendremos que hacer será abrir la correspondiente... Bueno, estamos en mordesayuna fuerte hoy. Vale. Sacamos la cadena. La otra la tengo en el maletero, que nadie piense que me ha engañado el del taller, que no ha sido así. Y aquí, bueno, pues abrimos, tenemos aquí un cierre, y este cierre va a ser importante porque casi, casi va a ser el primer paso que tendremos que dar. Lo primero realmente va a ser meter la cadena abrazando la rueda por la parte de atrás. Entonces, para ello, introducimos la misma. Ahí está. Ahí está. Vale. que no tengamos liada la cadena de ninguna manera, que no tengamos... que esté lo más suelta posible. Aquí, como podemos ver, se encuentra completamente... digamos despejada, sin lío por ningún lado. Ahí. Ahí lo tenemos. A veces, en función de cómo la guardemos, puede que se nos enrolle un poquito y eso, pues a veces luego nos complica las cosas. Entonces, es importante, antes de hacer este proceso, que esté bien extendida, lo pasamos, y como he dicho ahora, comprobamos que se sigue manteniendo. Lo dejamos más o menos centrado y ahora lo que hacemos es coger la silga y necesitamos atarla. Para ello, ahí podemos ver el enganche que veíamos hace un momento, lo tenemos y le vamos a pasar... tendrá que quedar en la parte de atrás, porque necesitamos que la cadena quede lo más centrada posible sobre lo que sería la banda de rodadura, es decir, la zona que está del neumático, la que está en contacto con la calzada. Bien, vamos extendiendo. Una referencia que nos puede ser en ese sentido válida es, si nos fijamos aquí, la cadena dispone, digamos, de un trocito de cadena que está uniendo estos otros dos. Bueno, pues este trocito que nos quede más o menos centrado sobre la banda de rodadura. Más o menos puede ser una referencia. Bueno, lo que hacemos entonces ya sería enganchar, como vemos aquí tenemos un trozo de cadena en un color diferente, la enganchamos aquí arriba y ahí vamos presentándola como decía, para que nos quede lo más centrado posible. Si nos damos cuenta, aproximadamente eso está ocurriendo. Entonces, la acabamos de ajustar un poquito y aquí tenemos un trozo de cadena un poquito más largo y aquí podemos ver de acuerdo el tensor. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esta cadena por el tensor y ahora vamos a engancharlo bien. ahora que lo tenemos enganchado, tiramos porque necesitamos que la cadena quede lo más tensa posible. Tiramos de ella, ya parece bastante tensa y ahora lo que vamos a hacer es enganchar este elemento. Lo pasamos, por ejemplo, por aquí. Esperad, me quedo aquí este paso. Estamos viendo eso lo que nos comentabas antes, que complicado no es, pero claro, si no se ha hecho nunca y esta es una situación comprometida, es cuando pueden llegar los problemas. Claro, efectivamente, efectivamente, si no lo hemos practicado jamás, pues nos podemos encontrar con que, bueno, pues tengamos que ajustar un poquito mejor o que, bueno, pues alguno de estos pasos pues no nos acabe de quedar del todo bien y eso suponga que el siguiente si nos complica y tengamos que deshacer. Bueno, como digo, es una cuestión de, bueno, pues de tener un cierto ensayo al respecto. Una cuestión que es importante también que tengamos en cuenta es sobre qué rueda tenemos que colocar la cadena. En este caso, como la gente puede ver, lo hemos colocado sobre una rueda incorrecta. Exactamente. ¿Por qué es incorrecto? Pues porque estamos en una rueda que no es motriz. Las ruedas motrices son aquellas que reciben la fuerza del motor directamente. ¿De acuerdo? Y esto, en la mayor parte de los vehículos son las ruedas delanteras que además también tienen en la mayor parte de los vehículos la dirección. Exacto, para que entienda la gente, en este caso, hemos colocado las cadenas en la rueda trasera y como la que tracciona es la delantera, la fuerza no llegaría porque la rueda de adelante sería patinando. Es decir, en este caso, lo que hemos hecho ha sido colocarla sobre una rueda incorrecta como tú bien apuntas porque esta no es la que recibe la fuerza del motor. Con lo cual, la que va a tener el problema fundamentalmente de adherencia sería la rueda que tenemos en este caso en la parte delantera. Es decir, deberíamos haberlo hecho como estamos diciendo sobre el eje delantero y no sobre el eje trasero. Si la gente tiene cuatro cadenas, lógicamente, mejor que mejor y que lo ponga en las cuatro ruedas que sería mucho más eficiente. Pero si solamente tenemos dos, como ocurre en la mayor parte de los casos, tienen que ir sobre las ruedas motrices como digo, que suelen ser las delanteras. Hay algunos vehículos que no, hay algunos vehículos que tienen las ruedas motrices en la parte trasera o algunos en las cuatro ruedas. Si coincide esto de un vehículo que tiene la fuerza motriz en las cuatro ruedas, estamos hablando de los cuatro por cuatro tan extendidos en los últimos años, lo pondríamos en las ruedas que además de ser motrices sean también directrices, normalmente también las delanteras como ya hemos dicho. Bien, pues ya hemos visto cómo colocar las cadenas. ¿Algún elemento más brevemente, Andoni? Tenemos por ahí también una rasqueta, me parece. ¿Algún elemento más que sea fundamental o importante al menos? Bueno, y nos subimos ya al coche para ver de forma práctica. Sin duda, en una provincia como esta donde los inviernos tienen unas noches en las que tenemos unas heladas tan importantes en muchas ocasiones, recientemente hemos tenido también en nuestra provincia algunas poblaciones con 16 bajo cero, por ejemplo. Eso supone que evidentemente se producen digamos unos tomos de hielo importante en los cristales de nuestros vehículos. No es además tener una rasqueta porque la alternativa pues no sé muy bien cuál puede ser. Lo de echar agua caliente queda descartado. Sí, no es para nada recomendable porque además ese contraste de temperaturas no es nada bueno. No es nada bueno y más vale no correr ningún riesgo. Suelen ser muy baratas y no es tampoco algo excesivamente reseñable. Yo también recomiendo pues que lo tengan en un lugar más o menos a mano aunque esto ya no es como lo del chaleco que es imprescindible que lo tengamos como decía dentro del habitáculo para poder salir ya de él correctamente con él correctamente colocado y como consecuencia que seamos visibles lo antes posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale Andoni, pues hemos visto los guantes fundamentales. Sí, no, 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 esto ya no es tampoco ninguna obligación pero en estas circunstancias en las que estamos ahora donde tenemos un poco de nieve no sopla el viento bueno, son digamos circunstancias relativamente favorables para que coloquemos las cadenas. No está de más que tengamos por ejemplo unos guantecitos que puedan en un momento dado ayudarnos porque claro con las manos frías con las manos heladas en algunos casos podemos encontrarnos con que tengamos todavía más dificultades a la hora de colocar las cadenas y si ya tenemos poco hábito le añadimos dificultades extras pues peor que peor ¿no? Y yo personalmente también creo que es interesante que podamos llevar una linterna ¿no? Una linterna tengamos en cuenta que ahora estamos de día la visibilidad es perfecta no tenemos ningún problema para colocar las cadenas pero si estamos de noche por ejemplo bueno pues a lo mejor esa ayuda de la linterna puede venirnos muy bien para bueno pues tener menos problemas a la hora de colocar las cadenas ¿no? Y no me gustaría tampoco olvidarme de dos cuestiones que creo que también son relevantes si tenemos que por ejemplo pasar la noche porque nos hemos quedado tirada como pasó en la P6 la semana pasada no vamos a tener calefacción si el vehículo no está arrancado con lo cual que hagamos una previsión de los kilómetros que vamos a hacer cuál puede ser el combustible que necesitemos y que llevemos excedente de combustible por si acaso ocurre una situación de ese tipo y como consecuencia nos quedamos tirados pues que podamos hacer uso de la calefacción durante un cierto tiempo ¿no? Eso por un lado y por otro lado el tema del teléfono que bueno pues lógicamente yo creo que a día de hoy la gran mayoría de la gente lleva un cargador mismamente un power bank o bueno o batería directamente en el teléfono para que bueno pues si nos quedamos en una situación de estas tan complicada que por lo menos podamos avisar ¿no? y bueno pues que sepan que estamos realmente en esa situación complicada así que bueno yo creo que con esto y con el sentido común al que he aludido antes tenemos ya parte de lo hecho desde luego que quede claro que todo tiene un límite porque las cadenas son eficaces pero ante situaciones determinadas si tenemos un metro de nieve está claro que lo mejor es no coger el coche no hay nada que hacer hemos visto las precauciones que hay que tener para evitar problemas pero una vez que ya estamos en carretera que hay hielo que hay nieve como es el caso ya queda poquita pero todavía hay algo vamos a subirnos al coche a ver qué recomendaciones hay que seguir para que la conducción sea lo menos peligrosa sin duda bueno Andón ya estamos en el coche cuéntanos arrancamos la marcha comenzamos a andar a caminar con el coche y lo primero es bueno una vez colocadas ya las cadenas en las ruedas buenas ya hemos quedado que las serían las motrices lo que tenemos que hacer es circular una serie de metros tras los cuales comprobaremos que la cadena realmente ha quedado correctamente fijada simplemente es apearnos y verificar que realmente están como ya hemos dicho bien centradas y bien tensas y si es así pues continuamos la marcha entonces para ello es importante que tengamos en cuenta como ya hemos dicho que vamos a tener poca adherencia entonces necesitamos que ser muy suaves nosotros y que también el vehículo sea lo más suave posible para ello lo mejor es que circulemos en marchas lo más altas posibles según las circunstancias en las que estemos hay que tener en cuenta que una marcha cuanto más corta es es más brusca es más fuerte por decirlo así y como consecuencia es más factible que pueda patinar la rueda hemos de tener en cuenta también que los vehículos actualmente tienen elementos que ayudan mucho a combatir esto pero tenemos que pensar también que no podemos descargar digamos toda la responsabilidad sobre estos elementos tecnológicos como por ejemplo sea el control de tracción o por ejemplo el control de estabilidad o los frenos ABS así que mejor disponer de ellos por supuesto que sí y actualmente incluso son obligatorios ya pero nosotros vamos a hacer también lo nuestro y como decía para salir desde parado y para circular empleamos la marcha más alta posible esto por ejemplo supone que cuando salimos desde parado pues en vez de salir en primera pues probablemente tengamos que hacerlo por ejemplo en segunda entonces colocamos la marcha y tenemos mucho cuidadito somos muy progresivos eso es no estiramos excesivamente las marchas no revolucionamos excesivamente el motor para poner la siguiente marcha lo fundamental lo que comentas un poquito antes para un tramo normal de carretera ir en marchas largas y si es bajada si es bajada nos ocurre justo lo contrario es el freno el que suele provocar problemas aunque tengamos el ABS el sistema anti bloqueo de frenada entonces lo que tenemos que intentar es circular con las marchas más cortas posibles para que el motor sea el que haga la mayor parte de la retención el freno cuando hay una situación así como la que estamos viendo de hielo de nieve en la carretera mejor no tocarlo si podemos evitarlo desde luego sí aquí es muy importante que tengamos en cuenta que hay que circular con como ya hemos dicho con mucha seguridad pero hay que anticipar todo lo posible los problemas que podamos tener observar lo más lejos posible de acuerdo y cuando veamos que hay una situación que puede suponer un cierto riesgo pues lo que tenemos que hacer es dejar de acelerar lo antes posible como digo utilizar las marchas cortas para que sea el motor el que retenga y por supuesto crucial que circulemos a una velocidad moderada no podemos circular como lo hacemos habitualmente porque la situación no está como habitualmente nos la encontramos así que hay que adaptarse en todo momento esto es algo absolutamente importantísimo y luego tengamos en cuenta una cosa al haber menos adherencia vamos a ampliar más metros para frenar con lo cual lo que tenemos que hacer es aumentar las distancias de separación con el resto de usuarios no podemos circular igual de cerca que lo hagamos habitualmente y el volante Andoni me imagino también que habrá que tener especial cuidado y no se podrá conducir de forma igual que se conduce cuando las condiciones son favorables claro a ver las manos tienen que estar al volante en todo momento salvo cuando vayamos a accionar algún mando pero las manos tienen que estar como digo al volante porque en cualquier momento podemos encontrarnos con una sorpresa por ejemplo en forma de placa de hielo y podemos necesitar actuar rápidamente si tenemos la mano pues aquí por ejemplo como es muy típico o la tenemos en la palanca de cambios otro gesto también muy habitual cuando queramos quitar la mano de aquí y llevarla al volante habremos perdido un tiempo precioso tengamos en cuenta que si tardamos por ejemplo un segundo en hacer esto circulando a 100 por hora recorremos 28 metros en un segundo sería importante que la gente tenga esto en cuenta que es más que un campo de fútbol sala más grande que un campo de fútbol sala pues la verdad es que son metros son muchos metros un campo de fútbol tiene en torno a 100 metros aproximadamente pues que la gente se haga una idea de lo que esto puede suponer yo creo que muchas veces nos fiamos pues porque como habitualmente no nos encontramos en esa situación de riesgo bueno estamos muchas horas digamos conduciendo en la que no tenemos situación de riesgo entonces como digo nos vamos confiando y bueno pues vamos adoptando este tipo de gestos vamos interiorizando este tipo de gestos que son incorrectos que son inadecuados y que cuando nos hacen falta ¿de acuerdo? cuando nos hacen falta porque nos encontramos en una situación de riesgo pues pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso a la hora de de afrontar y de salir con éxito como digo de dicha de dicha situación así que animaría a que todo el mundo haga una conducción en este sentido un poquito más ortodoxa habitualmente para que vayan generando hábitos correctos esto es muy importante que lo tengamos en cuenta lo de generar hábitos incorrectos porque correctos o incorrectos porque en una situación de emergencia vamos a hacer aquello que nos sale desde dentro vamos a reaccionar no vamos a responder vamos a reaccionar y con qué reaccionamos pues con aquello que hayamos interiorizado si lo que hemos interiorizado no es bueno la reacción no va a ser buena ¿de acuerdo? perfecto Doni pues nada vamos a poner en práctica estos consejos que nos has dado y como estamos viendo pues poquito a poco en marchas largas efectivamente no hay problema con el hielo muchas gracias por explicarnos paso a paso todo lo que hay que hacer para conducir así en condiciones adversas muy bien pues muchas gracias a vosotros y ánimo a todos los conductores y mucha precaución gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros